Un ciclo en el que juntos intentaremos nuevamente, siempre con un criterio riguroso y una visión humanista, que la reflexión y el sentido crítico vayan de la mano con el acercamiento de la actualidad y de los últimos avances en cuestiones relacionadas con el bienestar y la salud. Nuestro cerebro tiene tantas arrugas, tiene tantas circunvoluciones que llamamos, porque la naturaleza tiende a ahorrar espacio. Si nuestro cerebro estuviese extendido, ocuparía la superficie que necesita un frigorífico pequeño, un cuarto de metro cuadrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!